Cumple Centro con Espacios Recreativos Dignos, Ferrer Aguilar, Villahermosa, Tabasco, a 8 de abril de 2013. El trabajo de todos los que elaboramos en el gobierno de Centro, tiene el objetivo de servir a ciudadanos y brindarle espacios públicos dignos, en los que puedan recrearse las familias. Y gracias a ustedes estamos cumpliendo ese compromiso, manifestó el secretario del Ayuntamiento, Juan Antonio Ferrer Aguilar a empleados de la Coordinación General de Servicios Municipales, con quienes conmemoró el Día del Jardinero. A nombre del alcalde Humberto de los Santos Bertrui, presidió la reunión en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido Canabal, donde reiteró que todos los recursos humanos, materiales y económicos son manejados con responsabilidad. Pero además, añadió, se necesita trabajar unidos no solo con las autoridades estatales, sino también al interior de las dependencias municipales para responder a necesidades de la población. Ustedes son pieza fundamental del motor del cambio que está en marcha para afianzar una ciudad y municipio con mejor calidad de vida, más agradable, limpia y con mejores políticas ambientales, sobrelló ante Sebastián Villave Cerril, titular de Servicios Municipales, y David Morales Romero, dirigente de la Sección 1 del Sudset. Ferrer Aguilar reconoció que la labor de trabajadores de las diversas áreas de esta coordinación, es indispensable para fomentar la unidad familiar, al mantener limpias las áreas recreativas, pero sobre todo por la unidad que demuestran para que Centro continúe en el camino del desarrollo, asimismo, anunció la próxima entrega de herramientas e implementos para mejorar el desempeño de cada uno de los empleados. En su turno, Sebastián Villave ya externó su orgullo por el desempeño de sus subalternos, ya que las cinco áreas que conforman la coordinación a su cargo lograron por tercer mes consecutivo el primer lugar en atención a las demandas ciudadanas, por lo que les pidió continuar cuidando y envejeciendo los parques, jardines y monumentos de la municipalidad. A su vez, en representación de los trabajadores el delegado sindical Raúl Hernández Castro reconoció que en la actual administración desde el alcalde, los funcionarios y empleados están poniendo todos sus esfuerzos para distinguir al trabajo y los resultados, privilegiando la unidad.